Preciosa la ganada de Butarque en el partido de ida de la última eliminatoria del playoff de ascenso 2014 para llegar a segunda división a un encuentro en el que el Leganés se impuso por un gol a cero al hospital. Víctor Marín, muy buenas tardes. Aquí vemos como la afición ya recibía al equipo a lo grande. Vemos aquí también la Peña de Orgullo 93. También veíamos el lateral completamente lleno con ese mosaico de cartulines azules y blancas y también la afición gueto con otra pancarta en homenaje a estos valientes, a estos jugadores del Leganés. Es el momento de los héroes, decía. Y bueno, pues la verdad es que estuvieron a la altura en un partido en el que en la primera parte pudieron haber estrenado el Luminoso, pero hubo que esperar hasta el final, hasta los últimos cinco minutos para ver cómo el Leganés se adelantaba en el marcador, gracias a un tanto, de Carlos Álvarez, el guaje. Así es. Qué espectáculo este último partido en el municipal de Butarque. Cómo vivieron esos más de 7.000 aficionados. Un partido que dominó el Leganés, el conjunto de Asiel Galitano, desde el minuto uno hasta el 90. Prácticamente no vamos a ver ninguna ocasión del equipo visitante. Y sí, Dani, como ya vemos en imágenes, los acercamientos en una primera parte en la que el dominio de los blanqueazules fue constante, entrando por bandas con Fer Ruiz, que fue titular porque Velasco está sancionado, con Álvaro García, con Fran Moreno en la media punta, con el guaje en la delantera. Y como ya colgando esos balones, Alberto Martín, que hizo un grandísimo partido también en el centro del campo, quizá no con mucho peligro, pero sí que poquito a poco encerrando al hospitalete en su campo. Básicamente presión, dominio del control del balón y llegadas a la portería rival. Quizás lo que faltó fue un poquito más de puntería y de acierto en los remates, porque como vemos en las imágenes, no sería por insistencia. Fue una pena que no entrase un gol en esa primera parte. Fíjate aquí otra ocasión, el guaje que cedía para Álvaro García. Y aquí teníamos opciones, o pegarla y marcar el golazo del siglo en Butarque, o haber cedido quizás ahí a Fran Moreno. Optó por la primera y el balón se acabaría marchando fuera. Como digo, pocas llegadas del hospitalet, prácticamente sin peligro. Solo una que veremos en muy pocos segundos, que puso el Uy en la grada. Y aquí, gol anulado al Leganesi, que es cierto que esa pelota traspasaba la línea. Pero bueno, ahí está el guaje, por si acaso, para meterla para adentro. Por ganas, ¿no? Ahí vemos también como Miquel Santamaría, esa jugada que utilizó mucho el Lega, ese balón de un diagonal para Fer Ruiz. Y a punto ese esférico está de colarse la portería de Cravioto. Álvaro García, como decimos, muy participativo por banda izquierda. Fíjate qué jugadón se hace aquí. Álvaro García, en este play-off, se está gustando una variedad. Y bueno, se están viendo quizás la mejor visión de Álvaro García. Sí, aquí esta jugada, pues que, un fortunio total y absoluto. Que bueno, pues gracias a Dios no pasó a mayores. Y el balón lo acabaría atrapando Keiko. Y el guaje, que lo seguía intentando desde fuera del área en esta ocasión. Se desesperaba un pelín ahí, porque ese balón pasó rozando la escuadra de Cravioto, del portero del hospital. Esos eran ya los últimos minutos de una primera parte, en la que el dominio blanqueazul era constante. Y en la que no acabaría llegando el gol del Leganés. Habría que esperar, como bien has dicho Dani, a esos minutos finales, en una segunda parte, en la que quizás el dominio del balón se igualó un poco, pero el Leganés generaría mucho más. Sobre todo la mordiente, ¿no? Y sobre todo no asumir riesgos. Porque sí es verdad que el Leganés estaba jugando en campo rival, en el campo del hospitalet, y eso podría haber provocado algún contraataque que hubiera provocado algún susto a la parroquia pepinera. Pero el Leganés en la segunda parte jugó aún más metido en el campo del hospitalet, pero sí es verdad que con muchísimo más peligro que en la primera parte. Sobre todo por las ocasiones en las que se encontraba, ¿no? Como vemos en esta. Y empezaba a haber cambios en el Leganés. Se retiraba Ferruiz, entraba en su lugar Abel Suárez. Más mordiente para el centro del campo. Y sobre todo el juego aéreo también, el control que necesitaba el Leganés para evitar cualquier pequeño detalle que le provocara algún que otro contratiempo. Y aquí hemos, como decíamos, a Álvaro García totalmente inspirado, aquí sacando un centro perfecto, que a punto está de aprovechar Abel Suárez. La verdad que la tenía bastante difícil, porque estaba pegadito a la línea de cal y no tenía pena el hueco para disparar, pero el Leganés lo intentaba y sobre todo con unas gradas que cada vez iban a más, ¿no? Ese empuje de debutar que se iba notando y fruto de ello, bueno, pues iban a llegar a estas ocasiones. Fíjate aquí otra vez Abel, disparo con el interior. Y era un partido, Dani, de esos en los que en la liga normal sabes que va a llegar el gol del Leganés, sabes que ese dominio del Leganés se tenía que transformar en un tanto. Uf, esta que pena, que pena el remate, si lo hubiera rematado con fuerza, podría haber provocado, bueno, pues, que hubiera sido el primer gol de la mañana, en Butarque, más cambios, Fremlano se retiraba y entraba John Piller, que a la gente ya, pues, le recordamos el gol que marcó contra el Lleida temporada pasada y aún más cambios, entraba Carlos de la Vega por Luis Ruiz y aquí vamos a ver la jugada del partido, el gol del Leganés, después de varios rechazos. Esa falta que votaba Álvaro, varios rechaces, ahí, qué pugna, fíjate, John Piller, es un crono, es como la da, finalmente, postivo, centro, chul, Mantovani, ¿para dónde crea Bioto? Y llega con la caña el guaje, llega con la caña Carlos Álvarez para destatar la locura, ¿eh? Aquí estoy yo, sí, 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 sí. Y todo Leganés, qué, 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 cómo estaban las gradas, impresionante esa alegría, no tiene precio, ¿no? Ver la alegría de la gente, celebrar, bueno, pues, este gol que dejaba, bueno, pues, deja la eliminatoria un poquito más... Hay la cidriña también. Con más opciones, ¿no? Qué grande va a ser. Que se hubiera acabado 0-0. Sí, sí, por supuesto, un 1-0 importantísimo, importantísimo, muy, 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 muy importante y vemos cómo, bueno, cómo votaba Butarque, que lo vamos a ver ahora en las imágenes y, sobre todo, bueno, la repetición, veremos a cámara lenta cómo ese gol acaba entrando después de tantos rechaces y el protagonista del partido, Carlos Álvarez. Y que no hay fuera de juego, porque lo vamos a ver por la imagen perletaria, que sea muy claro. Ahí vemos que había dedicatoria, lo veremos a quién es. Fíjate, no hay fuera de juego, está Mantobani, ¿qué para dónde queda? Yo toco casi se la encuentra aquí y aquí con la caña... Cómo llega, ¿eh? Que... Es un devorador de la vida, la verdad que se suele reaccionar los killers y ahí estaba Carlos Álvarez para demostrar que, bueno, que estaba ahí el 9 del Lega para marcar y aquí celebración con Fran Moreno, ya habitual. Y, bueno, estas imágenes se pasan a la historia y esperemos que se repitan muchas más, muchas más veces y... Una categoría superior, se puede ser. Y ojalá, bueno, ahora poco a poco vamos a ir a afrontar ese partido de vuelta que va a ser muy, muy, muy difícil, muy complicado y habrá que afrontarlo como un partido totalmente diferente. Más oportunidades del Leganés que aprovechando esa inercia después del gol intentaba conseguir el segundo y por su parte el hospital es, bueno, pues... Tímidas llegadas, ¿eh? Balones arriba y, bueno, pues... Al final, alegría en la parroquia de Vinera. Al final, ningún susto de última hora. No, no, no. Esos que no se suelen acostumbrar en otras campañas. Y final, final en Butarque, victoria del Leganés en este partido de vuelta de la última eliminatoria poder ascenso a segunda división. Butarque estalla la alegría y le vamos a dejar con estas imágenes porque merecen la pena que las vean. Sobre todo esa piña de los futbolistas, esa comunión con la afición y esa rabia y ese gesto que van a ver en uno de los capitanes, en Carlos de la Vega, que la verdad muestra un poco el hambre y la ambición que tiene este partido. Disfrutando. ¡No le van a los artículos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!